Si quieres aprender a cómo utilizar el filtro de pantalla verde como este Bueno, quédate porque este es tu video Antes de empezar te comento que estoy martes, jueves y viernes en twitch.tv diagonal jardinjuegos Donde últimamente estoy jugando Kingdom Hearts, Walking Dead y cualquier otro juego random que se nos ocurra para platicar y cotorrear durante la semana Así que si quieres hablar de este y cualquier otro tema, bueno pues ahí te espero Para utilizarlo, primero que nada necesitamos utilizar nuestra cámara Como podemos ver si queremos agregar nuestra cámara, pues simplemente presionamos el botón de agregar Elegimos dispositivo de captura de video y seleccionamos nuestro dispositivo de captura de video en caso de que no lo hayamos añadido Entonces cuando lo agregas, aquí vas a elegir nada más la cámara que vas a tener Por ejemplo aquí yo voy a elegir la de HD Pro Webcam, que es mi cámara Y voy a presionar el botón que dice aceptar Luego para que tú le puedas agregar un efecto, lo que vas a hacer es le vas a dar clic derecho Y vas a elegir la opción que dice filtros Dentro de filtros lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar un filtro nuevo Vamos a presionar el botón de agregar y vamos a elegir la opción de fondo croma Vamos a presionar aceptar y aquí podemos ver que nos detecta en automático el fondo verde Si es esta parte del video te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube Seguimos con el video Entre más muevas la parte de similitud, pues más se va a empezar a ocultar lo que tengas en la parte de atrás Eso ya dependiendo del color verde Si el verde no está como muy parecido al que te detecta por defecto Yo te recomiendo que elijas la opción que dice custom Y dentro de custom vas a seleccionar un color relacionado o parecido a tu verde Como podemos ver este verde está como un poquito más marcado y este es un poquito más opaco Entonces voy a bajarlo un poquito como por ahí más o menos Es el tipo de verde que tengo, presiono aceptar Y vemos que ya me tapa casi toda la cara Entonces ya voy a empezar a mover el botón de similitud Y vemos que ya me lo recorto un poquito mejor, no se me ve tan marcado Y como podemos ver, pues ya lo detecto un poquito mejor Ya no me puede detectar aquí lo que tengo a los lados Y se está aplicando de gran manera lo que es el fondo cromático Ahora, como puedes ver hay algunas líneas que se alcanzan a notar un poquito Eso normalmente es por falta de iluminación Al igual que el tipo de color que se tenga Entonces yo te recomiendo que utilices una lámpara O que tengas la habitación bien iluminada Para que te pueda detectar bien el fondo cromático